Oh, 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 oh. Es el esfuerzo santo que vino en pentecostés, Él en este tiempo nos viene a regalar Todos sus dones, su fuego y su poder Porque a su iglesia viene a renomar Y de sus dones la volverá a llenar Dicen algunos por ahí que ya todo cambió Que ya no es un mismo que ayer todo acabó Pero yo puedo comprender lo que pasó El Espíritu Santo sobre mí bajó Y de sus dones él me regaló Él me hace hablar y llenar y profetizar Sana los enfermos, reír y cantar Levantar mis manos, lanzar y saltar Con la misma fuerza de ayer predicar Parece que en mi alado estoy es así Te vino el nuevo de su espíritu de mí Su misericordia me hace poder ver Grandes corazones como ayer Yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré Yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré El Espíritu Santo El Espíritu Santo a todos lleno de pentecostés El Espíritu Santo a todos lleno de pentecostés Fuego nuevo que no acaba Que mantiene viva la llama del amor Fuego nuevo que no acaba Que mantiene viva la llama del amor De Dios Por eso vamos a celebrar Celebrar, celebrar, celebrar Por eso vamos a celebrar El Espíritu bajo hay que celebrar Una nueva cosa su iglesia necesitaba Alguien que bautiste en el espíritu de amor Regalaría un nuevo pentecostés Ese día llegó tal como se anunciaba Amén Es el Espíritu Santo que vino en pentecostés Que en este tiempo nos viene a regalar Todos sus dones, su fuego y su poder Porque a su iglesia viene a renovar Y de sus dones la volverá a llenar Él me hace hablar en lenguas y profetizar Sana a los enfermos, reír y cantar Levantar mis manos, danzar y saltar Con la misma fuerza de ayer preditar Parece que el dragado es todo y es así De niño el huevo de su espíritu me di Su misericordia me hace poder ver Grandes maravillas como ayer Yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré Yo celebraré y solo diré Que soy muy feliz y lo gritaré Espíritu Santo De ti estoy cediendo Espíritu Santo Enciende en mí tu fuego Espíritu Santo De ti estoy cediendo Espíritu Santo Enciende en mí tu fuego